El duelo tiene que ver con expresar las emociones que trae la pérdida. Muchas personas despidieron a sus familiares en los hospitales y no los volvieron a ver. Una mujer que su hijo desapareció en la playa, probablemente eso hubo. Todos los fines de semana salí a buscar y averiguar si habían encontrado el cuerpo. Y en las vacaciones familiares, el hijo parece que estaba con un scooter. Y estaba jugando el niño y parece que apareció un camión y lo atropeó. Y él lo único que le dice es como, te he amado toda la vida, pero no puedo más con eso. Y se disparó en la cabeza, delante de ella. Mete la mano para sacar la billetera o qué sé yo. Presiona el gatillo, se dispara y una persona que estaba creo que al frente. Salió todo así en shock, se sentó en su carro y se metió. Hay mujeres que tienen abortos espontáneos. Entonces hay que hacer el duelo, reconocer a este ser que así haya estado 24 horas en tu vientre, estuvo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy, como lo hemos hecho con algunos capítulos a los que les ha gustado muchísimo a las personas, pues hemos decidido hacer una segunda parte. Y esta segunda parte es muy especial porque se encuentra con nosotros Eiko, Eiko Caldas, que viajó desde Perú y acaba de llegar, hace unos minutos llegan, ¿es cierto? Llegó hace un par de horas, pero aquí está, después de esa larga noche que pasaste. Eiko, muchísimas gracias por aceptar venir nuevamente aquí a platicar con nosotros. La verdad es que créanme que va a estar bien interesante porque vamos a aprender muchísimas cosas que tienen que ver con el tema del duelo. Eiko se ha especializado también en ese tipo de temas, así que Eiko, gracias por venir. No sé si gustes presentarte nuevamente para aquellas personas que no te conocen aún. Gracias, Pepe. Bueno, yo feliz ya cuando cuadramos las fechas y todo de estar aquí, a pesar de todas las contingencias. Bueno, aquí estoy para conversar un poco más. Los que me conocen o, bueno, no me conocen, mi nombre es Eiko. Yo soy terapeuta integral, maestra en registros akáshicos. Y me dedico a todo lo que es el autoconocimiento, la sanación y la espiritualidad. Y, bueno, trabajando también mucho en mi propio proceso. Claro. Ustedes, ahorita que Eiko se presenta, vamos a platicar acerca de esos temas, pero las historias que nos trae Eiko, la verdad es que están bien interesantes porque es básicamente lo que ha vivido con algunos pacientes o no sé cómo llamarlos, pacientes. Sí, clientes, pacientes. Clientes, pacientes, con el tema del duelo. La verdad es que vivir un duelo es un proceso bastante complicado y a veces solo creemos que se trata de la pérdida de algo. Y los duelos, la verdad, son muy, muy diversos y así que vamos a platicar un poquito de eso. Ya para entrar en materia, ¿qué es un duelo? Ya así como para la gente que tal vez tiene como la duda y eso. Bueno, el duelo es el proceso que ocurre después de una pérdida, ¿no? Es, por ejemplo, hay diversos tipos de duelo, pero voy a poner como el que es más fácil de ver. Fallece un pariente, la madre, el padre, la pareja y este fallecimiento trae un montón de cambios. No hay que adaptarnos a una nueva realidad sin la persona con la que hemos estado compartiendo y este proceso de adaptación se llama duelo. En este proceso pueden aparecer emociones como el enojo, la tristeza, el resentimiento, la rabia. Podemos también estar en negación de no querer aceptar eso o quedarnos como en el pleito, ¿no? De por qué pasó, por qué a mí. Entonces, este duelo podría durar meses, semanas, años, décadas. Va a depender mucho de la conexión que la persona tenía con esto que perdió o con el ser que perdió y también qué tanto llenaba su vida esto que perdió, ¿no? Porque a veces hay personas que pierden a sus padres y no hacen, digamos, este desapego tan doloroso como otras personas que también pierden a sus padres. Entonces, cada situación, cada duelo es único. Y eso es lo que lo hace también fascinante, ¿no? Observar cómo nosotros nos vamos adaptando a una nueva realidad sin el ser, objeto, relación que hemos perdido. Ok. Es muy interesante. Y aquí tengo un par de cosas que creo que podría aportar. Que el duelo también cambia dependiendo de cómo muera la persona, ¿no? Sí, totalmente. O si la pudiste ver al final, si le pudiste ver el rostro, si el cajón no se pudo abrir o si simplemente desapareció, ¿no? Claro, totalmente. Sobre todo, por ejemplo, Pepe, lo que pasó en el COVID, ¿no? Muchas personas despidieron a sus familiares en los hospitales y no los volvieron a ver hasta que les entregaron una caja con las cenizas del familiar. Entonces, no hubo ese proceso que normalmente son rituales los que hacemos cuando fallece alguien. ¿Qué hacemos? Esto del velorio, nos juntamos en la familia, lloramos, los velamos, ¿no? Cada cultura tiene un tipo de ritual para despedirse de sus seres amados. Sin embargo, con el tema del COVID, eso como que no estuvo presente. Entonces, hay muchas personas que no han terminado de hacer el duelo. Bueno, como en estos casos, hay otros, por ejemplo, en la época del terrorismo, en el Perú, que desaparecieron muchas personas, no solo en el Perú, también la dictadura en Chile, en Argentina, donde han desaparecido muchas personas que no se les encontró el cuerpo y cómo hacer el duelo de alguien que no tienes de manera objetiva, que ya no está, que ya no existe, ¿no? Entonces, también muchas personas me buscan y me dicen, por favor, dime si tal persona está viva, si está muerta, dónde está. Son cosas que a veces preguntan dentro de las sesiones de terapia que en realidad es muy complicado, ¿no?, como trabajar con ese tipo de información. Ok. Me surge la duda. ¿Cuál es el peor duelo al que tú te has enfrentado por un paciente, digámoslo así? ¿Cuál ha sido tal vez ese paciente que más te ha marcado? Porque de verdad lo que estaba pasando ya era algo invivible, digámoslo así. Sí, hay varios, pero uno recuerdo que cuando la paciente llegó a la sesión, me dijo que había fallecido su pareja. No tenía yo definitivamente los detalles, pero en lo que íbamos conversando, la pareja se había fallecido, ¿no? Bueno, en una chica, su pareja, parece que la familia no quería que ellos estuvieran, ¿no? No quería que estuvieran en una relación amorosa. Hicieron mucho problema porque la chica le llevaba como 10 años a este chico y este chico pues vivía con ansiedad, depresión, y llegó un momento donde él decide y le dice. Y lo más de repente para mí o escuchar más doloroso que pasó es que ella va al lugar porque parece que le dice dónde iba a estar. Va al lugar, que era como una montaña, y el chico la está mirando, ella se acerca para gritarle y decirle que no, y él lo único que le dice es como, te he amado toda la vida, pero no puedo más con eso. Y se dijo en la cabeza, delante de ella. Eso fue, hasta ahora, creo que lo más fuerte que yo he podido acompañar porque, de cierta manera, he tenido varios casos donde se sufren lejos de la familia, ¿no? Porque no quieren que los vean, porque de repente quieren evitar ese sufrimiento. Pero en este caso la persona lo vio, entonces yo acompañándole, lo primero que le pregunté fue, ¿qué sentiste tú? Entonces me dice, yo fui, lo abracé, lo toqué, me quedé prendida hasta que sus papás llegaron porque parece que él les había avisado que iba a estar ahí, porque había desaparecido varios días. Entonces este sí, o sea, es un proceso que yo le dije, bueno, esto hay que ir trabajándolo porque imagínate, no solamente es la pérdida, sino es que lo veas y todavía esta sensación de impotencia que puede quedarte al tener a la persona que tú amas al frente y aceptar que no pudiste haber hecho nada y que no podías haber hecho nada. Entonces mucho queda esta culpa, ¿no? De pude haberle dicho algo más, pude haber llegado antes, pude haber llevado a, no sé, a sus familiares para que le, no sé, lo agarraran. Entonces también lo que duele más dentro del duelo es justamente lo que creo yo que debí haber hecho y no hice. Porque son, son actos voluntarios, ¿no? Claro. A diferencia de un accidente o un fallecimiento por enfermedad. Guau, la verdad es que sí está bastante, bastante impactante. Oye, ¿y en qué cambia el hecho? Por ejemplo, lo voy a decir con estas palabras porque ustedes saben que para no censurar tanto, este, para no mencionar, desvivir, vamos a decir, ¿no? Ya, ok. Para esas personas que se desviven, el hecho de que dejen o no dejen una carta influye mucho también, ¿no? Para los que se quedan. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que te ha tocado ver a ti con esos familiares? ¿En qué cambia el hecho de que quede una carta? ¿Es peor o es mejor? ¿O qué sucede? Bueno, en los casos que yo he atendido es mejor. Ok. Porque de alguna manera se, en la carta normalmente las personas que, ¿no? Se desviven quitan esta culpa a la persona que se queda, ¿no? Le dice, me has hecho feliz. Tuve un caso de una chica también que su pareja desapareció. Dijo, me voy a ir. Se fue. Agarró su camioneta, su, bueno, su escopeta. Se fue. Y le dijo, ya no vuelvo. Ella pensó que era como que esos arranques de cólera, de rabia. Estuvo haciéndole seguimiento. Y luego se da cuenta que le había dejado una carta, ¿no? Donde le decía que ya no podía más con el sufrimiento. Parece que sufría de depresión. Y que eso era lo que él necesitaba para ser feliz y que lo perdonara, ¿no? Que no tenía nada que ver con ella. Que no tenía nada que ver con lo que habían vivido juntos. Pero que era su decisión. Pasaron tres días y luego le dijeron que habían encontrado su cuerpo en un lugar como un cañón. No recuerdo bien, pero en un lugar donde no había muchas personas. Por ejemplo, en ese caso, él no quiso que ella presenciara el acto. Y también lo que ella me comentaba, también esos remordimientos, ¿no? Sin embargo, al menos la carta, ¿no? Le daba esta tranquilidad de que no hubiera... O sea, es como... Igual queda esta duda de, ah, pero yo pude haber hecho más, ¿no? Pero de alguna manera, también la carta lo que hace es que la persona cuando la escribió, conscientemente, optó. O sea, fue algo planificado, ¿no? Y que como no quería lastimarla porque él justo le dijo, me voy a ir a un lugar lejos donde ni siquiera encuentre mi cuerpo. Porque no quiero que me veas. Dentro del proceso hay una parte que es la aceptación, que es lo que más cuesta, ¿no? Porque en esta aceptación nosotros trabajamos el... No hubiéramos podido haber hecho nada por esa persona. O sea, no había nada más que hacer. Cuando es una decisión consciente hay que honrarla y respetarla. Y eso es lo que duele más a veces. Porque si nos queda la idea de yo pude haber hecho algo, por lo menos es como ese sufrimiento que me conecta todavía hace que yo sienta que esa persona es parte de mi vida. Pero cuando yo acepto que no pude haber hecho nada, empieza este desapego, ¿no? Ok. En los casos que he tenido con cartas, las personas toman más esa conciencia de que el otro fue quien lo eligió y hay que respetarlo. Cuando no hay carta, normalmente es cuando son decisiones que se toman de un momento a otro. Entonces, ¿eso qué hace? Que las personas quizás queda esto de qué pasó, ¿no? O sea, no nos dimos cuenta. O se pudo haber hecho algo y si me hubiera pedido... O sea, quedan más dudas que cuando alguien deja una carta explicando cuáles son sus razones. Ok. Oye, y aquí me surge otra duda y por explorar otro punto. No sé si te ha tocado a ti, pero a veces esas cartas no ayudan. Al contrario, terminan echándole la culpa a una persona, ¿no? Es que porque tú me dejaste, porque tú te fuiste con otra persona, o porque nunca me hicieron caso cuando yo les platiqué que tenía un problema. ¿Te ha tocado atender un caso de ese tipo? ¿O cómo se puede llevar un proceso de duelo en ese caso? Claro. Mira, con carta no, pero sí me ha tocado el caso de que personas se quejaban, ¿no? De la persona que se desvivió. Tuve un caso de una clienta que su padre se quejaba mucho con la madre y al final el padre se desvivió. Y claro, eso quedó en el ambiente, ¿no? Porque habían quejas, habían pleitos. La frase era como, ¿me quieres matar o quieres que muera? Y bueno, entonces eso fue como contribuyendo a que los que estuvieran alrededor empezaran a sentir de que había una persona que estaba incitando a que eso ocurriera, ¿no? En ese caso, claro, no hubo directamente una carta escrita, pero sí hubo como esta responsabilidad compartida, ¿no? Y ya cuando los hijos crecen, pueden sí echarle la culpa a la madre, ¿no? Como no, por tu culpa. Así como el padre cuando se va, por tu culpa mi papá se fue, por tu culpa mi papá se desvivió. Y esos casos sí son bien duros de trabajar, sobre todo cuando esto que ocurre se da en la infancia. Sí, ya cuando se da en una edad adulta, cuando los hijos ya son adultos, es más como fácil de que lo puedan entender. Pero cuando son niños, este trauma se queda atrapado en el cuerpo. Entonces sí, ocurre. También otros casos cuando hay personas moribundas y le piden, hacen un pacto con las personas que se quedan. Eso yo creo que también es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, me tocó un caso en que llegó una clienta que tenía como 36, 38 años y me dice, quiero irme a estudiar al extranjero, ya tengo mi visa, ya tengo todos mis documentos, pero hay algo que no me deja. Entonces yo le digo, bueno, empezamos a hacer... Algo que no me deja, ¿qué? Como un sentimiento, ¿o qué? Sí, como una carga, como un sentimiento, como una culpa. Entonces yo empecé... O sea, cuando vienen así, normalmente hay un pacto. Y yo le empecé a preguntar, me dijo, no quiero dejar a mis hermanos, no quiero dejar a mi madre. Entonces lo primero que pregunto es, ¿tus hermanos qué edades tienen? Ya la mayoría tenía más de 30. ¿Tu madre tiene algún problema físico? No, mi mamá es una persona que, bueno, se maneja bien. Entonces era como, desde lo obvio, desde lo racional, no había algo por lo que ella realmente necesitara quedarse, ¿no? Sí, una racionalidad, razón que se pudiera ver. Y entonces yo le digo, ¿desde cuándo? Cuando yo empiezo a sentir esa energía de ella cuidando a los hermanos, yo le pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo tú te haces cargo de tus hermanos? Y me dice, desde que mi padre se murió. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Mi papá murió de un cáncer, hizo como que la última parte de metástasis, qué sé yo. Pero antes de morir, me dijo que yo me ocupara de mis hermanos y de mi madre. Yo le digo, ¿qué edad tenías ahí? 16 años. Y desde ahí empecé a trabajar. Y todo lo que yo he ganado le he dado a mi madre. Y he mantenido a mis hermanos. Entonces ahí, por ejemplo, a veces las personas que están moribundas creen que están protegiendo a la familia, delegando esta carga a otro familiar. Sin embargo, lo que hacen es sí como imponer esta carga para que el otro tenga que resolver lo que quedó pendiente, ¿no? Y lo peor de todo, Pepe, es que no hay fecha de caducidad. Mira, la chica empezó a los 16. Habían pasado 20 años y sus hermanos eran adultos. Entonces, puede haber mucho amor, ¿no? Pero desde este lugar había más como un peso, una carga de no puedo vivir mi vida porque tengo este pacto con mi padre y hasta que esto no se cumpla y como no hay fecha de caducidad puede durar más. En ese caso, nosotros hicimos un trabajo donde liberamos el pacto, ¿no? Para que ella pudiera retomar su vida y soltar a su familia. Entonces, sí es importante entender que justamente en este tipo de acuerdos la persona que se va, si deja encargado, el otro no puede decir que no. Porque imagínate tú diciéndole no a alguien que está a punto de morir. Es imposible. Entonces, es un pacto que sí se carga desde una forma emocional y espiritual muy pesada. Ok. Oye, aquí me surge un poco la duda y es que la forma en cómo tú ayudas a las personas a superar el duelo de alguna u otra forma tiene que ver mucho con lo espiritual. ¿Cómo se libera esta parte de un pacto que ya existe? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para que esa persona se sienta un poco mejor? Sí, bueno, yo trabajo con los cuatro cuerpos y dentro de la sesión abrimos registros akashicos que es como una conexión con la divinidad donde invocamos por así decirlo a una... O sea, todos estamos interconectados, ¿sí? Sobre todo más cuando tú estás dentro de un clan familiar. Esta interconexión no desaparece cuando alguien fallece. Al contrario, creo que se vuelve más sutil, estás más sensible, ¿no? Entonces, cuando alguien fallece, una parte de ese alguien queda contigo. Dentro de las sesiones que yo hago, lo que hacemos es invocar a esa parte más pura del ser que puede estar en cuarto o en quinta dimensión, no sabemos, invocarlos y hacemos como este juego de roles, ¿no? Así como que tú te sientas conmigo y lo que hacemos es, bueno, si yo ya observe que hay un pacto, se invoca al ser, al padre en este caso, ¿no? Desde la protección energética y divina se le invoca y luego la persona que está haciendo la sesión, o sea, el cliente, encarna la energía del padre. De esa manera se asegura de que sea la energía real y lo que se hace es hacer el pedido. ¿A qué te refieres con esto de encarna la energía? Conecta con la energía y manifiesta a través de unas preguntas que yo hago, a través del cuerpo, de las emociones, va a manifestar lo que el ser quiere decirle a la otra persona. Dame un ejemplo de alguna vez que lo hayas hecho para que todos podamos comprender Ponte que tú vengas y me digas tengo un pacto o no, no sé, hay algo que no me permite liberarme, qué sé yo, lo que tú quieras. Entonces vamos viendo y yo digo, mira, acá hay un pacto y puede ser hasta pactos con personas vivas. Ponte que yo te diga, mira, acá hay un pacto con tu madre. De repente de pequeño tu mamá te decía tienes que portarte de esta manera, siempre tienes que ver por los demás primero, suponiendo. Esos son como acuerdos inconscientes que luego cuando somos adultos generan patrones de conducta. O sea, hacemos siempre sin cuestionar lo seguimos haciendo. Pero llega un momento donde tú dices, ya estoy cansado, estoy trabajando para todo el mundo, nunca tengo nada para mí y dices, ya, quiero ocuparme de mí. Yo te digo, bueno, vamos a tener que deshacer algunos pactos y me dices, está bien. Tú llegas a terapia, conversamos y luego cuando ya ubicamos el momento casi específico en donde el pacto se hace, yo te digo, o sea, yo me pongo a un costado, ponte que yo agarre, deje este espacio vacío y me siente acá. Entonces yo te digo, bueno, vamos, te digo, cierra tus ojos, respira, inhala y exhala, conéctate con, visualiza la persona con la que quieres hablar, tu madre. Entonces tú ahí le dices, tú le haces el pedido a mamá, mamá, te amo con todo mi corazón, pero desde este amor quiero liberarme, siento que este pacto que hicimos ya no me favorece y quiero empezar a hacerme cargo de mí mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces una vez que tú liberas, puede que aparezcan emociones, tristeza, enojo, no sé, frustración, impotencia en lo que vamos trabajando, se te invita mucho a sentir. Yo trabajo mucho con el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Entonces todo el tiempo voy a estar diciéndote cómo está tu estómago, cómo está tu pecho, cómo está tu garganta, ¿no? Y te voy a invitar mucho a liberar la energía de la emoción porque cuando nosotros tomamos un pacto hay emociones que se integran a nuestro cuerpo y eso nos acompaña todo el tiempo hasta que cuando soltamos el pacto esas emociones empiezan a liberarse y todo lo que ocasionó ese pacto. Y esta parte que me mencionabas de que el alma o la energía del padre o eso, por ejemplo, encarna a la persona, esta persona dice cosas que no salen de ella sino que vienen de... Sí, entonces mire, esa es la primera parte. En la segunda parte... Ah, ok, perdóname. Sí, yo sigo sentada aquí en la esquina. Entonces en la segunda parte te digo, ¿ya dijiste todo lo que le quieres decir a tu mamá? Sí, muy bien. Entonces te digo, cambia de lugar. En la silla del frente va a estar la energía de tu madre. Entonces tú cambias de lugar y el hecho que tú te pares y te sientes acá, cierras tus ojos, hay una preparación de respiraciones donde yo te digo, suelta la mente y solo conéctate con lo que sientes desde el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Entonces en la medida que tú vas respirando, puedes hacerlo con ojos cerrados, vas a empezar a tener sensaciones en el cuerpo y yo voy a guiarte. ¿Qué estás sintiendo? Siento un dolor en el pecho. ¿Qué estás sintiendo? Tristeza. Tú tomas la energía de la madre, entonces tú dejas de ser Pepe y eres tu mamá. Tú me vas a hablar como tu madre. Tú eres tu madre. Entonces la mente podría decir, no, 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 pero trabajamos mucho con el cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a moverse y de repente empieza a aparecer la tristeza y empiezas a decirle y yo te empiezo a preguntar ¿cómo te sientes? Por ejemplo, Juana, me siento triste, no pensé que lo que le dije a mi hijo le iba a ocasionar tanto dolor, me duele verlo así y ahí la madre... O sea, quien empieza a hablar es la... El mismo consultante pero con la energía de la madre. Ok. ¿Sí? Porque son emociones que tú no puedes controlar. Sí. Porque es como no, es como si no fueran tuyas que en realidad son emociones canalizadas de tu madre. Entonces te va moviendo todo, te empieza a doler acá y yo hago preguntas ¿qué estás cargando acá? Y de repente estoy cargando no sé lo que me hicieron cuando era niña. Entonces aparece información que está en el inconsciente del consultante porque trabajamos en este lado trabajamos con el inconsciente. Ok. Entonces cuando sale la información del inconsciente lo que hace la energía es como encontrar un equilibrio, transformar ese sufrimiento en aceptación, en amor, en gratitud. Ese es el proceso de sanación. Luego en la tercera parte vuelves a tu lugar de inicio. Ya con que tu mamá te liberó, con que tu mamá te soltó, con el hecho de que te dé permiso a que tú vivas de una manera distinta. ¿Sí? Entonces ahí se trabajan los permisos y los pactos. De esa forma también se pueden trabajar los duelos. También lo puedes hacer con seres desencarnados. Una pregunta. Y aquí nuevamente como te lo digo curioseando porque pues supongo que todos nos lo preguntamos, nos gusta escuchar mucho las historias. En algún momento en esta situación de que está la persona y luego cambia de rol, ¿has escuchado cosas que en lo particular a ti suenen muy fuertes? Sí. ¿Qué tipo de cosas puede llegar a decir la persona, este ser, esta energía? Por ejemplo, pueden abrir secretos familiares como abusos sexuales, violaciones, maltrato físico, familiares fallecidos que no han sido reconocidos. Pueden salir cosas muy como del inconsciente, como nosotros vamos heredando patrones y conductas y recuerdos también de nuestros ancestros. Y a veces cuando nosotros encarnamos la energía de nuestro padre, madre, familiar, abuelo, en realidad puedes encarnar cualquier energía cualquiera de tu clan, puede aparecer información que tú traes en el inconsciente. ¿No? Que cuando tú cambias es como si tú le dieras el espacio a que este inconsciente apareciera sin forzar, sin filtrarlo con la mente. ¿No? Entonces, a mí me encanta mucho trabajar con el inconsciente porque justamente sale información que el consultante nos espera. Lo mismo pasa en constelaciones y ahí se trabajan con varias personas porque tú podrías decir, Eiko, pero, y no puede ser que la persona esté inventándose todo porque al final es su historia. Podría ser, podríamos decirlo, pero el cuerpo no miente porque yo trabajo mucho con el cuerpo. Las sensaciones físicas son las que van guiando la información que va saliendo en la sesión. ¿Qué es lo más terrible que puede suceder si una persona no puede controlar el duelo? Si algo ya la sobrepasó, ¿qué pacientes te ha tocado ver que de plano ya no pueden vivir o se quieren quitar la vida? ¿Qué sucede con ellos cuando ya no pueden manejar ese duelo? Hay depresión, ansiedad, ganas de no vivir, obviamente, se aíslan del mundo, se pierde el sentido, ¿no? Porque como te comentaba, el duelo nos ayuda a valorar aquello que ya no está. En la aceptación de la pérdida le das el valor, haces el proceso y abres un nuevo camino para una nueva etapa. Pero si tú vives atrapado en duelo, suponte que tú no has hecho el duelo de tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo, de por ahí hermanos, relaciones amorosas y nunca has hecho el duelo, vienes cargando. Evitar el duelo que es restar la importancia a eso y tratar de pensar en otras cosas. Por ejemplo, tú dices, no, yo no lloré en el fallecimiento de mi abuelo porque tenía que ser fuerte para que mi mamá no se desmoronara. Pero tú también estabas triste. Entonces, el duelo tiene que ver con expresar las emociones que trae la pérdida. Si yo no puedo expresarlas, ¿cómo las expreso? Llorando, gritando, diciendo lo que me pasa, cómo me siento, acompañándome de otros para vivir este proceso, cómo hacerle espacio a la tristeza. Pero si de repente fallece alguien y yo digo, no, no, no puedo estar triste porque esta persona no quisiera verme triste, entonces tengo que estar bien o no tengo tiempo para estar triste, entonces tú vas guardando todo eso en tu cuerpo y el cuerpo tiene, por así decirlo, un recipiente emocional que cuando tú guardas demasiado dolor, sufrimiento, porque como te digo, el duelo no solo viene con tristeza, viene con un millón de emociones. si tú vas guardando esos duelos, en primer lugar, físicamente puedes hacer enfermedades, como por ejemplo, migrañas, problemas estomacales, ahora que está de moda la fibromialgia, que es el dolor que tú no puedes expresar a través de tu palabra o de tus emociones, se expresa a través del cuerpo. También puede haber enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad que te llevan a sentir que nada tiene sentido, como si le perdieras el sabor o el gusto a la vida, porque todo lo que tú amabas o lo que tú querías ya no está. Y como estás tan pegado a eso que tú amabas, no tienes espacio para ver lo que viene en el futuro, porque ya estás como asqueado del dolor o el sufrimiento. Es como decir, estoy como al borde del colapso, ya no quiero más, porque si de repente me abro, voy a volver a sufrir. Esa es la idea de las personas que han estado en constantes duelos y eso también te puede llevar a desvivir, a atentar contra tu vida, a lastimarte, hay personas que se cortan, porque de alguna manera pierden esa sensibilidad a la vida. Entonces, sí, los duelos, por ejemplo, en mi caso yo tengo una persona que hace poco le hice una constelación, me dice, vengo por un problema en las rodillas, ¿no? Una persona de 70 años más o menos. Entonces, para ella era, quiero saber por qué, por qué me duele la rodilla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una constelación que es un tipo de terapia distinta, ¿no? Entonces, empezamos a observar y yo empiezo a ver desde cuándo empieza el dolor de las rodillas, qué pasó en esa época, ¿sí? Se hacen preguntas de contexto para ver qué pasó. Nada aparece de la nada, o sea, siempre, todo lo que aparece tiene un propósito, tiene una intención y el cuerpo comunica. Entonces, mientras estábamos desarrollando la constelación, sale que ella se cargaba con su familia y además no había hecho el duelo de su hijo que se fue a vivir al extranjero, no había hecho el duelo de su hermano que falleció un año antes y todo eso fue como una carga emocional que impactó en sus rodillas, ¿no? Entonces, a veces creemos que el cuerpo físico está desconectado al cuerpo emocional, pero no, en realidad el cuerpo físico manifiesta lo que está en el cuerpo emocional. Entonces, sí, hay muchas como consecuencias de no procesar los duelos, ¿no? Desde el tema físico hasta el tema emocional. Fíjate que es, me parece muy interesante y retomando un poquito algo que te quería platicar que fue muy interesante por la forma en cómo lo abordaron los papás en ese momento. Fíjate que yo en uno de mis primeros capítulos, más o menos ya era como capítulo 15 o 20, una cosa así, me enteré a través de una amiga con la que habíamos hecho un capítulo de que había embalsamado a una persona que era un suscriptor del canal. Ella no sabía tal cual porque le hablaron de la funeraria y le dijeron oye, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas a embalsamar esa embalsamadora a ella. Le invitamos a que vengas a embalsamar porque los papás están pidiendo que seas tú. Entonces ella dijo es que la verdad ahorita no puedo porque estoy un poquito complicada de tiempos, pero los papás insistieron en esa parte de que tenía que ser ella o que si no mejor se lo iban a llevar a otro lugar. Ella dice, bueno, espérenme tantito y voy. Ella comienza a hacer todo el proceso, comienza a embalsamar el cuerpo, termina y cuando termina los papás le entregan una carta a ella y en esa carta él comenta que había visto el primer capítulo que habíamos hecho juntos, esto lo leímos más o menos en el segundo o tercer capítulo, que había visto el capítulo que habíamos hecho, que él le había mandado un mensaje a ella, no para pedirle ayuda sino simplemente para saludarla porque la admiraba, que realmente él no quería ayuda, él ya tenía esta decisión tomada y que incluso más o menos logró entender por lo que me cuentan fuera de lo que estaba en la carta, los papás ya sabían de las intenciones del hijo, entonces él pues evidentemente dejó todo estructurado en esa carta, me menciona a mí, me menciona a ella que había visto el capítulo, etcétera de cosas, pero me sorprendió un poco el tema de la tranquilidad de los padres, por lo menos de cómo me lo platicaron a mí que fue como aquí te dejaron esta carta y fue algo de mucho impacto para mí porque de alguna u otra forma hasta me sentí un poco responsable por el hecho, no quiero decir que por el capítulo que hayamos hecho él lo haya decidido sino era una decisión pensada, pero saber que de alguna u otra manera tuvimos una participación en esta parte fue algo complicado. Bueno, nada, te la quería contar un poquito porque se me hacía interesante y quería pasar a un siguiente punto. Como mencionamos hace ratito, los duelos se pueden vivir de una forma muy diferente. Si tu familiar, por ejemplo, ya estaba adulto, ya era un adulto mayor, tal vez murió de una gripe o de una enfermedad respiratoria, ya por la edad, pues puede ser un poco más digerible todavía, pero hay otro tipo de duelos donde estás aquí en la casa y de repente se va tu hermano y va a hacer un mandado, tiene un accidente, choca y pierde la vida en el instante, te avisan. Entonces, esos duelos, ¿cómo se viven? ¿Qué te ha tocado atender a ti? Sí, interesante, porque claro, cuando tú sabes que alguien está enfermo, de alguna manera ya te estás preparando, igual por ejemplo los padres de este chico ya tenían más o menos conocimiento de lo que el chico había decidido, sabían que tarde o temprano algo iba a pasar o lo presentían, entonces hay una preparación emocional. ¿Qué ocurre cuando no estás preparado? Es como cuando viene un temblor, no estamos aquí relajados y temblor, terremoto, te agarra de improviso y obviamente todas tus alertas se prenden. En mi caso, por ejemplo, cuando mi abuela falleció hace cinco años, fue de un infarto fulminante, yo la vi un mes antes y ella estaba súper bien, estaba con todos sus controles. ¿Qué me di cuenta yo ahí? Porque también hice el proceso de duelo de mi bisabuelo que ya estaba viejito, a diferencia, la diferencia que yo vi fue que en el primer caso de mi bisabuelo hubo un proceso de despedida, voy viendo que la persona se va deteriorando, de alguna manera voy procesándolo lentamente, no quiero procesarlo pero lo voy viendo constantemente y algo en mí hasta cierto punto puedes decir bueno, ya cumplió su etapa, igual las personas que están con enfermedades terminales, pero ponte que tú ves a alguien y luego a la siguiente semana te enteraste que falleció en un accidente o en un paro cardíaco, el poder procesar la información a lo que le llamamos el shock es el primer impacto que tenemos cuando alguien fallece en un momento o en otro, el shock, el shock que te lleva a sentir como si alguien te golpeara el corazón y sintieras que hasta el alma se te va, eso por ejemplo te puede durar minutos, horas, ese es el primer impacto, casi siempre se da cuando son muertes inesperadas, luego después viene el proceso de aceptar como ok, voy entendiendo que sí porque la mente es como que se niega, no, pero no, quizás estoy durmiendo, quizás es una pesadilla, ¿me entiendes? es como la mente empieza como a intentar salvarte, el ego empieza a moverse, ahora el proceso de duelo yo pienso que en una, por lo que yo he vivido y por lo que he atendido, cuando es una muerte inesperada el proceso puede ser más largo, también va a depender del apego que tengas tú con la persona que trascendió, entonces si yo tengo mucho apego porque esta persona llenaba mis vacíos emocionales, definitivamente perder a alguien de la noche a la mañana donde no hubo una preparación previa es mucho más doloroso que cuando de repente es un familiar pero que no ha tenido mucha confianza, no ha habido mucha interrelación y de repente es más fácil de superar, no tiene que ver con el rol del, no tiene que ver con el parentesco ni el rol del familiar, tiene que ver con el apego, la cercanía real que existía, porque puede ser tu padre pero tú no ves a tu padre hace 20 años pero de repente tu padrino que no es tu padre pero que te crió toda la vida llenó ese espacio vacío que dejó papá y si se muere tu padrino te duele 10 veces más que si se murió tu papá hasta con los mismos animalitos ¿no? cualquier ser es con quien tú generas un vínculo profundo de apego apego nutritivo te ha tocado por ejemplo yo sé que hay por ejemplo tanatólogos que tal cual están dentro de la funeraria y toca atender en el momento o sea en el momento que la persona está ahí están atendiendo yo platicaba con una tanatóloga hace unas semanas y ella hablaba de que también el estado de shock es algo bueno claro ¿por qué? porque el estado de shock te permite que tú de repente puedas hacer trámites y puedas hacer cosas y tal vez tu cerebro no está captando lo que está haciendo pero mientras tú estás firmando que le acabas de comprar la caja que acabas de hacer esto que acabas de hacer lo otro se vuelve que el estado de shock una cosa a favor pero en algún momento este estado de shock también puede ser muy malo es que hay el shock se da como en diferentes energías hay personas que entran en shock y se paralizan y hasta se desmayan y no vuelven en sí hay personas que en shock como en mi caso yo empecé a gritar o sea mi shock es hacia afuera yo expreso grito y en lo que yo voy gritando voy entendiendo qué está pasando y luego ya me voy va bajando mi energía hay otros que su shock es negación no, no, no no pasó nada no, no, no todo está bien es lo que tú decías se guardan todo es como no en este momento no puedo procesarlo y lo guardo entonces cada persona va a reaccionar no es como que yo elija qué tipo de shock quiero va a aparecer en el momento entonces sea el shock que sea desde mi punto de vista el que se expresa es el que por así decirlo tiene mayor probabilidad de poder gestionarse rápidamente porque no es que tú estás gritando tú estás llorando tú estás sacando ese dolor de tu cuerpo pero si tú lo encapsulas probablemente no lo sacas durante todo el proceso y luego en soledad el dolor te puede consumir dentro del proceso del duelo sobre todo cuando alguien fallece los rituales están como para acompañarse en familia por eso es tan importante que cuando uno hace estos duelos se junte con los familiares y puedan llorar juntos puedan orar puedan hablar de la persona que ya no está como dándole esa despedida y también acompañarse en el dolor pero qué ocurre cuando yo guardo mi dolor y me encierro y abro ese dolor en soledad es mucho más pesado y es mucho más difícil salir de ahí todo en soledad es muchísimo más pesado sí o sea hasta el hecho de repente yo 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 que estoy aquí y de repente son las 7 8 de la noche y ya acabo ya acabé de trabajar a veces yo entro como en un estado de tristeza profunda y yo sé que podría ir a un restaurante que podría ir a cualquier otro lugar este y es difícil para mí hasta cenar es más incluso a veces ni desayuno ni como ni cena o sea hay veces que sí me pega el hecho de la distancia este hacia mi familia aquí quisiera explorar un poquito esta parte una persona en shock es una persona que puede gritar que puede patalear que se puede tirar al piso e incluso que se puede llegar a quitar la vida en ese momento sí pero normalmente cuando ya llegan a ese punto es porque de repente la persona que se fue por así decirlo era lo único que lo anclaba a la tierra a la vida ¿no? y de repente esa persona ya estaba pensando en desvivirse pero por esa persona se quedó y cuando ya no está esa persona dice ya no hay nada que me ate aquí ¿te ha tocado atender a alguien de ese tipo que me hablas? sí tengo una persona que está atendiendo a un familiar muy cercano a su madre y que ya me ha dicho varias veces hasta que mi madre muera entonces claro yo como terapeuta y de repente tomándole yo le tomo mucho cariño a todos mis clientes y los veo como en su grandeza ¿no? sí y aunque yo también cuando he sido adolescente también he pensado en desvivirme nunca lo he intentado pero lo he pensado entiendo qué te puede llevar a eso ¿sí? porque somos seres humanos y es una opción ¿no? no es tan raro encontrar eso es más la mayoría de mis clientes ha tenido esos pensamientos pero del dicho al hecho es distinto sí claro pero si ya en algún momento lo has intentado y de repente tú te quedas porque alguien te hizo prometer que ibas a vivir ¿no? hay situaciones donde los padres a los hijos que han intentado les piden que les que les prometan que van a quedarse y ellos a veces prometen eso pero es como hasta que tú te quedes y luego yo me voy entonces este esta persona me dijo bueno yo termino con mi mamá ¿no? entonces yo le digo bueno pero como mientras su mamá está viva todavía hay posibilidades ¿no? desde tampoco no entrar con el ego salvador de querer salvarlo porque si es su decisión tengo que honrarla pero si como ok disfruta lo que todavía hay igual ya lo has pensado es tu decisión también es duro porque claro yo como terapeuta no estoy para convencer a nadie de quedarse o irse lo único que hago es acompañarlos en lo que ellos quieran ver y pero si se da caso de que en estado de shock la gente puede hacer cualquier cosa el otro día pasó en un en un restaurante en Perú que parece que una persona tenía un arma estaba sentado cenando con sus compañeros de trabajo y parece que tenía un arma que recién había sacado y no le había puesto bien el seguro y en eso de que no sé que mete la mano para sacar la billetera o qué sé yo presiona el gatillo se dispara y una persona que estaba creo que al frente esta persona este chico entró en un shock tan grande que agarró la pistola salió todo así en shock se sentó en su carro y se metió entonces una situación tan dura como esa porque no fue planificado porque salió de la nada es como si tú no estás estable emocionalmente porque no es que a todo el mundo les ocurra pero si además estás inestable emocionalmente y ves que esto que has hecho no tiene salida y tienes algo con lo que tú puedas por así decirlo liberarte y no encuentras nada que te ate a la vida lo vas a hacer entonces cualquier decisión que nos lleve a desvivirnos es porque ya nada que nos importe lo suficiente o a lo que le demos valor nos invita a seguir viviendo fíjate que en algún momento cuando estuvimos haciendo algunos capítulos estuvimos regalando terapias de tanatología para personas este que pues estaban sufriendo un proceso muy complicado para ellos y si escuchábamos casos pues de personas que habían perdido familiares y todo esto pero empezamos a prestarle sobre todo más atención a decir esto es urgente a todas aquellas personas que ya venían y ya venían de un intento o de un segundo intento por desvivirse o incluso la persona que más me impactó a mí fue una persona que me escribió y me dijo que necesita ayuda urgentemente porque un par de semanas antes ya había intentado quitarse la vida porque el esposo la había dejado pero también se la estaba quitando a su hija entonces ella sabía que necesitaba ayuda porque corría peligro la vida de ella más más yo creo que más allá de lo que le preocupaba que le pasara a ella le preocupaba lo que le pasaba a la hija a la hija menor entonces mi amiga empezó a buscar porque tenía acceso a un a un portal como que está en las fiscalías o no sé dónde donde tú puedes investigar a las personas para ver si tienen algún registro previo que tenga que ver con cuestiones legales entonces esta señora ya había estado en la cárcel incluso entonces fue una cosa así urgente urgente que teníamos que atender y si había mucha gente que nos venía y este y aunque no parecía como tal vez la gente piensa que es lindo pero por ejemplo en el caso de Selene que es embalsamadora ella me contaba muchas veces lo difícil que era para ella cuando la gente le escribía cuando me muera quiero que me embalsames entonces de repente la gente no en esta cuestión de pactos o cositas pero de repente hay ciertos mensajes que afectan de alguna u otra manera pues a las personas otra de las cosas para seguir avanzando perdóname que te lo vaya cambiando pero para tratar de abordar todos los temas porque es muy interesante está también el tema del duelo con los niños que hay que es lo que hace que un duelo sea diferente el uno al otro digámoslo así que el niño pierda la vida por una enfermedad o por un accidente que varía ahí y en particular si me puedes contar algún caso que tú hayas tenido que te haya marcado sí hay varios justo habíamos hablado de ese caso en la primera entrevista de esta niña que nace enferma cuando nace los médicos dijeron a lo mucho puede que dure menos de un año así como que a los padres le decían váyanse váyanse haciendo la idea de que se va la niña tenía el tema del paro cerebral no le funcionaba no podía ser no podía como un retraso mental no no tanto como un retraso sino más como una parálisis ok entonces la niña estaba todo el tiempo en cama necesitaba cuidados como especiales entonces bueno a los padres le dijeron un año la niña al final creo que vio hasta ocho años entonces para ellos todo el tiempo era esto de nos estamos preparando para que fallezca porque la niña entraba en crisis cada cierto tiempo tenían que llevarla al médico entraba en coma entonces era un constante claro era un constante era un duelo que se vivía todo el tiempo hasta que ya cuando más o menos ocho años más o menos que la niña fallece porque se le complicó con los pulmones de cierta forma los padres desde que la niña nació ya sabían que se estaban preparando para despedirse de ella entonces para ellos en algún momento con terapia y todo eso llegaron a sentir que la vida de la hija cada día era un regalo y que ese regalo lo iban a disfrutar hasta cuando sea posible entonces si hubo dolor porque definitivamente es tu hija pero también hubo paz y tranquilidad porque de alguna manera sabían que ella ya no estaba sufriendo sabía que ella su alma había tomado esta decisión porque también eso hizo que se acercaran mucho a la espiritualidad entonces todas las situaciones que nos pasan en la vida tienen un propósito normalmente cuando la gente viene con temas de duelo fallecimientos de niños buscan un consuelo más grande que el que un terapeuta común y corriente les pueda dar también buscan ese consuelo espiritual de querer entender para qué pasan este tipo de cosas para qué me pasó esto qué me trae qué me está diciendo y la parte espiritual nos ayuda muchísimo a superar sobre todo la parte de la aceptación y darle ese sentido a la bueno a la muerte desde otro lugar desde un lugar de gratitud de haber disfrutado de esa persona de haberla conocido otro caso por ejemplo fue de una persona que se que se fue de vacaciones con sus hijos y en las vacaciones familiares el hijo parece que estaba con un scooter en la pista scooter es como como estas cosas que te subes es como un patín del diablo aquí le conocen así más o menos dos llantitas y un manubrio y estaba jugando el niño y parece que apareció un camión y lo atropelló entonces imagínate cómo procesar todo esto que te estás yendo de vacaciones y en esas vacaciones que le estás dando libertad a tus hijos para que jueguen ocurre este evento y además al lado del niño estaba el otro hermano que presenció todo toda la situación entonces el proceso del duelo también la aceptación el trabajar la culpa porque los padres pudieron haber dicho no hubiéramos ido de vacaciones no le hubiéramos dado el scooter o sea ¿para qué le compré eso? si todos esos remordimientos que nos llevan a espacios de sufrimiento que al final no aportan en nada positivo sino lo único que hacen es como apegarnos al sufrimiento de creer que algo pudimos haber hecho lo que empezábamos a hablar al inicio esta negación que nos lleva a un espacio de vacío porque no nos lleva a ningún lado pero que nos hace creer que seguimos conectados con esta situación como una ilusión una fantasía y nos impide ver la realidad entonces claro ahí es el duelo de los padres el duelo del hijo que presenció todo los remordimientos de la familia entonces en ese aspecto como como vuelvo es como ok me fui de una manera y como vuelvo a mi vida normal eso puede tomar años o sea hacer un duelo con hijos pequeños en muertes accidentales toma más tiempo que cuando son muertes igual de enfermedad en la enfermedad tú puedes ir tomando conciencia o hasta acompañándote terapéuticamente pero en un duelo de esa forma por accidente es mucho más complicado y claro también viene el tema de este me peleo con Dios normalmente es cuando mueren niños esta sensación de por qué me quitaste lo que más amaba además que de los duelos creo que el duelo más doloroso y que genera más sufrimiento es el de los hijos más que el de los padres o las parejas más si es un hijo pequeño y más si es accidentes ok fíjate que había escuchado cosas interesantes y ahorita te las voy a platicar acerca de la diferencia que hay entre el duelo de perder a un hijo a perder como madre o perder a tu esposo porque es bien interesante lo que sucede por ahí pero antes que pase eso yo ya le he contado yo lo conté en algún momento y fue una situación muy complicada porque fue algo que yo viví muy de cerca que fue la pérdida de un de un primo que básicamente lo que sucedió es que mi primo tenía como un año más o menos mi primo gateaba mi tía se mete a bañar se queda mi primo con un primo un poquito más grande creo que le llevaba tres años de diferencia cuatro los dos estaban muy pequeños realmente y no había una cuestión de conciencia clara de lo que hacían estaban viendo la televisión y el niño tenía una pelotita y esa y esa pelotita la aventaba y ya gateaba y este y ya la agarraba y la volvió a aventar y así se iba todo esto dentro de la casa era una casa prácticamente de un yo la recuerdo era de una habitación estaba la sala y estaba el baño entonces el niño mientras iba aventando la pelotita pues iba avanzando y mi otro primo se quedó viendo la televisión o sea él él estaba tranquilo mi tía bañándose y entonces el niño entra al cuarto sigue aventando la pelotita y en un momento la pelotita cae en un charco mi primo llega gateando a ese charco pero el charco estaba abajo de un de un mueble estos eran esos muebles de metal que en teoría tú armas y que los tienen mucho en las tienditas este y tenían un clima en esa parte entonces lo que goteaba era la este el agua del clima de estos granototes que antes ensartabas con la pared pero había un cable y ese cable estaba pelado entonces el el cable con el agua y todo eso creó esto que pues mi primo se electrocutara entonces pues obviamente fue una una muerte prácticamente instantánea llegó mi tía a verlo esto sucede este en Tabasco y nosotros estábamos en en Tuxtla mi tío estaba por trabajo en Tuxtla también el papá del niño entonces me me genera mucho impacto porque yo recuerdo que había ido como a jugar fútbol por X o Y razón no 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 se armó digámoslo así regreso a los 10 minutos y este y veo que mi papá pues espantado sacado de onda me dice tu mamá se acaba de ir ahorita acaba de suceder esto esto y lo otro entonces yo admiro mucho a mis tíos por la forma en cómo han sabido manejar esta parte del esta parte del del duelo porque incluso cuando mi tía intentó tener un segundo un segundo bebé pues desgraciadamente sufrió negligencia médica y también lo perdieron y mis tíos en lugar de alejarse de toda esta parte del de de la espiritualidad mi tío se convirtió en pastor este mi tía también o sea mi primo es casi casi que misionero entonces es es muy interesante la forma en cómo ellos lo pudieron canalizar que no digo que no lo sufran hasta 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 ahora este adoptaron a un a un pequeñito Dylan se llama es una chulada ese 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 niño pero para mí fue un suceso muy impactante por la forma en cómo por lo menos yo veo a mis tíos cuando están con nosotros o sea que de alguna u otra manera puedes sentir esa 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 paz y esa y esa tranquilidad por llamarlo así de cómo manejaron esa parte y esta y esto otro que te quiero que te quiero comentar sucedió al inicio de cuando yo estaba haciendo el podcast esto esto lo viví prácticamente en persona y es al punto al que quería yo al que quería yo ir eran aproximadamente como las 11 yo tenía una reunión con un amigo ese amigo es el primer capítulo del podcast él es argentino y me dice oye ya voy para allá este y de repente vivíamos muy cerca y veo que no llega no llega y le pregunto oye vas a venir y este y me escribe llorando es que me acaban de hablar perdón me marca llorando es que me acaban de hablar del kinder de mi hijo que algo sucedió y que vaya urgentemente para allá y entonces sucedió una tragedia en ese kinder estaban como en el receso una cosa así ya fue como la hora de entrar pero el niño abrió una puerta y en esa puerta estaba la puerta de acceso a la alberca entonces el niño se cae a la alberca y era una escuela muy pequeña muy muy pequeña entonces mi amigo cuando mi amigo llega ve que está la policía ve que están los no sé servicios periciales y toda esta parte del CEMEFO y para él fue de gran impacto y a pesar de que no había sido su hijo él llegó llorando a pesar de que sabía que su hijo estaba bien son formas muy difíciles para los papás cómo sobrevivir a ese tipo de cosas claro sobre todo cuando son pequeños son vulnerables no se pueden defender o sea creo que eso genera empatía en todos cómo ser indiferente a lo que le pasen a los niños creo yo como te decía una de las cosas más fuertes es cuando suceden estos accidentes los duelos son mucho más complicados más difíciles afectan no solamente la familia puede afectar a la comunidad sí sí para mí yo no afortunadamente espero que nunca me pase nunca he vivido un suicidio de alguien cercano no que se desvivan pero el momento que yo me enteré que una persona dos casas de mi casa lo había hecho para mí fue todo el día estuve mal 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 a pesar de que no era una persona cercana o sea por el hecho del instante de que no te esperan no te esperas ese tipo de cosas bueno perdón para seguir avanzando me llama la atención que también está el tema de las aquí en México les llamamos madres buscadoras que son estas estas personas o estas mamás que están buscando a sus hijos y que a mí cuando yo grabé con ellas para mí fue uno de los capítulos más impactantes que lo he hecho muchas veces yo sé que mucha gente ya lo está esperando pero realmente es por por ciertas situaciones que no lo hemos publicado pero cuando yo estaba aquí sentado y vinieron tres madres y estaba con la que estaba platicando ahí y volteaba y estaban las otras dos allá yo las veía y eran eran señoras que estaban luchando por una situación que pasó hace 10 años y tú las veías todavía con la mirada perdida tratando de entender cómo le pueden hacer para encontrarlo para buscar lo que les falta donde no han buscado y es bien interesante si lo abordamos desde este punto de vista cómo se vive o cómo se sobrevive a un duelo infinito porque todo el tiempo antes de dormirte después de despertarte estás pensando si está con vida o qué está sucediendo sí sí es uno de los dolores más grandes porque estás en constante incertidumbre esperando de repente que te digan si encontraron o no el cuerpo y no sabiendo si realmente está muerto o no entonces yo he tenido un par de casos también hubo un caso muy sonado en Perú de una pareja que se perdió en el Colca hace yo soy malísima para los años pero yo pienso que hace unos años el Colca es un cañón que queda en Arequipa en una provincia de Perú es un cañón enorme y hay mucha gente que va a hacer senderismo ahí lo ideal es que vayas obviamente con guías que te van diciendo por dónde caminar pero hay mucha gente que dice no yo no quiero pagar por el guía entonces se van así hay una turista muy famosa también se perdió entonces fue una pareja hace como 10 años o más soy mala para las fechas pero fue hace mucho tiempo y qué ocurre que esta pareja se pierde en el Colca en este cañón se separaron de un grupo se perdieron qué ocurre que eso está en la sierra entonces baja las temperaturas de noche se empezaron a tener frío porque la idea no era quedarse a acampar sino caminar se quedan ahí creo que se quedan día y medio se quedan sin comida el chico sale a buscar ayuda y deja a la chica a los dos para esto ya lo estaban buscando porque tenían como dos días desaparecidos y no había noticias de ninguno de los dos la chica dice que al ver que él no llegaba que había pasado un día y medio y él no llegaba para esto en ese lugar no hay señal de teléfono tampoco entonces qué hace la chica no sé cómo sale la cosa es que la chica después de no sé cuántos días llega a un pueblo y parece que toda deshidratada ¿no? y qué ocurre que no encontraban al chico o sea lo buscaban pasaron meses y a la chica todo el tiempo le preguntaban pero tú lo viste pero la chica dice yo sí pero se fue yo no lo vi más bueno el tema era que la mamá del chico salía casi todos los días en la noticia llorando por su hijo y claro era doloroso verla y sobre todo como ver que la enamorada sí había aparecido pero que su hijo no ¿no? entonces era como para ella no había lógica ¿no? entonces claro hubieron muchas teorías pero ya como a los seis meses porque seguían algunas estas noticias falsas ¿no? no si lo vieron por allá por tal pueblo que se fugó empiezan a investigar a toda la familia a ver si realmente el chico no se fugó del país o de repente un montón de cosas ¿no? los padres seguían saliendo la mamá se le veía un dolor en el alma su hijo mayor y al final encontraron el cuerpo se había caído encuentran el cuerpo Pepe y a las semanas la mamá muere no sé si colapsó si solamente estaba esperando encontrar a su hijo de alguna manera igual el hecho de que la mamá supiera que su hijo estaba muerto y ver el cuerpo por lo menos le dio paz ya lo que pasó después bueno fue un pacto álmico desde el tema espiritual pueden ser muchas cosas pero verla a la madre el dolor y el sufrimiento por meses era algo que no puede ser indiferente ante eso claro luego tuve otro caso en este caso también la mamá encontró al hijo pero al hijo lo habían en su casa nunca se supo quién es pero para ella también era ¿qué pasó? ¿cómo fue? o sea siempre están estas preguntas cuando ocurren cosas que no son normales ¿no? y luego bueno a mí después del capítulo que tuvimos me escribió mucha gente a pesar que yo dije que no era medium me escribió mucha gente preguntándome eso quiero saber dónde está mi hijo quiero saber dónde está mi hijo y eso es un tema muy muy delicado que yo creo que hay que tomar conciencia porque a veces en la desesperación personas pueden tomar ventaja de eso para aprovecharse de los demás yo desde el inicio decía yo no puedo darte esa respuesta no te puedo asegurar o si está vivo o está muerto yo no te puedo asegurar porque yo canalizo personas vivas como canalizo personas muertas entonces yo no puedo tampoco meterme a asegurar a darte una información porque hay mucha emoción mucha emotividad y yo creo que hay que tener mucho cuidado lo que yo siempre sugiero es vayan haciendo el duelo la aceptación de que hoy no está mañana no sabes pero hoy no está ese proceso de aceptar diariamente ayuda ahora también ha habido un caso en Perú de una mujer que su hijo desapareció en la playa probablemente se ahogó pero nunca se encontró el cuerpo y la señora se iba recorriendo las playas como 15 años todos los fines de semana terminaba su trabajo y todos los fines de semana salía a buscar y averiguar si habían encontrado el cuerpo nunca apareció entonces imagínate son situaciones tan difíciles y tan complejas que hasta para mí sería una falta de respeto decirle a la persona que puede hacer porque cada quien va a vivir el duelo como elija vivirlo nosotros como terapeutas podemos dar pautas herramientas sugerencias pero hay que honrar también como cada persona decide y elige vivir el duelo si a mí el duelo me da fortaleza para continuar con la vida como hay muchas personas que pierden a sus hijos y crean ONGs o crean entidades donde se juntan con otras personas para lidiar con ese sufrimiento también está súper bueno conectarse con otras personas que están pasando por lo mismo o de repente al hacer el duelo en familia o de repente empezar a reencontrarle sentido a la vida conectar con la espiritualidad en general desde mi forma de pensar es probar todo aquello que te llame la atención si estás viviendo este momento doloroso no hacerlo en soledad buscar ayuda terapéutica familia amigos parroquia pastor lo que te pueda ayudar yo creo que aquí es como empezar a probar que me ayuda en ese proceso y darle un propósito a lo que ocurrió yo creo que si le doy un propósito aunque al inicio no lo veamos si yo le doy un propósito me pasó esto porque de repente no hay toma de conciencia del peligro por ejemplo a tu amigo que un niño se ahoga entonces esta toma de conciencia de lo peligroso que es dejar a niños sin supervisión que haya una ley ¿me entiendes? o sea el dolor cuando nosotros lo transformamos podemos generar espacios de mayor cuidado si es que son accidentes que se pueden evitar si son esto de desencarnar por elección propia también honrar mucho a la gente que se va por decisión propia desde un tema religioso a veces se minimiza se menosprecia o hasta se genera esta como emoción de incomodidad cuando alguien te habla de que un pariente desencarnó por elección propia y en realidad hay que honrar también esa vida ¿no? no hay que menospreciar que alguien tome la decisión de irse porque también es una elección en conciencia no podemos tener el conocimiento de qué es lo que está pasando sí y además es su elección es su vida ¿no? podemos estar de acuerdo o no y eso tiene que ver con nuestra opinión pero no tiene que ver con lo que la persona haya hecho o no en vida o sea ya cuando empezamos a honrar a todos los seres de nuestro clan hayan vivido como hayan vivido podemos entender de que todo tiene un propósito y es aprender también de esas situaciones ¿no? por ejemplo tú decías no, no yo no he vivido como muy cercana personas que hayan desencarnado en mi caso yo sí o sea la vecina de la espalda de mi casa tenía o bueno desencarnó cuando yo tenía este 8 años 10 años el vecino de enfrente eligió desencarnar cuando yo tenía 15 años no eran muy pegados a mí pero los conocía eran casi de mi edad un primo mío falleció atropellado por un carro por un camión cuando yo tenía 8 años esa fue la primera vez que yo vi un muerto y que no sé por qué me dejaron sin supervisión porque fui como cualquier niña curiosa fui a ver el féretro que estaba con la tapa abierta y el niño había muerto atropellado tenía un montón de vendas en la cabeza yo ahí ese creo que fue el primer trauma que tuve ¿no? wow entonces claro yo me quedé en shock creo que hablé después de no sé 30 años hablé del tema con mi terapeuta porque se quedó tan impregnado en mi inconsciente que yo recuerdo que los días siguientes a ese evento yo soñaba con la cara del niño de mi primo no era tan pegado a mí pero soñaba con su cara y me siguió muchísimo tiempo entonces siento yo que sí he tenido este tipo de situaciones con la muerte muy de cerca y hago mucho mucha terapia de duelos últimamente me llega casi todos los días terapia de duelos de personas que quieren reconciliarse con sus ancestros con sus muertos con sus entender también y liberarse también de pactos que quedaron pendientes con estos ancestros porque a veces también me dicen Eiko pero yo no quiero hacer el trabajo con mi padre porque mi padre ya está muerto no quiero que su energía esté pegada a mí o que yo jale su energía yo le digo no tiene que ver una cosa con la otra tú vas a trabajar la energía de tu padre desde la conexión que tiene contigo y también parte del duelo es procesar los enojos que también tuve con la persona porque a ver qué pensamos de los desencarnados ay qué lindo qué bueno fue pero antes de que desencarnaran capaz que yo tenía una bronca con esa persona entonces también nos genera esto de no no poder hacer el desapego todo lo que quedó inconcluso conversaciones que no tuve con la persona que no le dije que lo amaba o que no le dije que estaba molesta o que no le dije que me importaba entonces todo lo que queda pendiente hace como una bola de nieve que es el sufrimiento y en la medida de que nosotros no nos hagamos cargo de ese sufrimiento nos pueden volver y eso sí nos lleva a un espacio depresivo ok hay algo bien interesante que me acordé ahorita que es justamente pues ya las personas que están viviendo un duelo que ha sido muy complicado que no solamente pueden llegar a afectar a ellos mismos a su salud sino que de repente también ese duelo puede evitar por lo que alguna vez creo que me comentaste puede evitar que esa persona que murió no pueda trascender tranquilamente sí este y esto te lo pregunto a ti porque sé que tienes esta facultad de repente de conectar con personas que ya no están con vida con personas que quieren hablar con ellos ¿te ha tocado de repente cerrar algún tipo de duelo donde exista una conversación entre ambas partes? sí sí muchas por ejemplo el desencarnado este me confundí a los desencarnados por elección entonces por ejemplo en esos casos se hace la conversación para hacer el cierre ¿qué es esta que me dices o es diferente? sí es muy parecida ok es muy parecida se hace este tipo de conversaciones también por ejemplo cuando quedó algo no resuelto con algún desencarnado también hacemos este tipo de conversaciones en algún momento me pasó que te había comentado que le estaba haciendo los registros acá chicos a alguien y yo veo la figura masculina y le doy los rasgos y me dice es mi hermano que falleció cuando tenía no sé veinte algo y yo le digo bueno yo lo veo en tu casa le digo sí es que mi mamá llora constantemente y habían pasado como veinte años y la mamá le lloraba le prendía su vele y le decía cuídame tú dijiste que me ibas a cuidar porque te fuiste o sea como mucho reclamo por el dolor entonces yo le digo mira yo lo veo ahí en tu casa y me dice sí es que mi mamá no lo suelta yo le digo bueno y qué edad tiene tu mamá no ya está como por ochenta años yo le digo bueno entonces o sea no le vas a ir a decir mamá tienes que soltarlo ya déjala nomás a menos que tu mamá te diga algo no porque también es el tema de ver en qué momento se pone qué conversación no hay que ver el contexto no yo no le puedo decir anda dile a tu mamá de ochenta años que suelte a su hijo capaz eso es lo que le da vida a tu madre no estar sentir que ese sufrimiento le genera una razón para vivir porque a veces el sufrimiento genera razón para vivir el enojo genera razón para vivir entonces yo le digo bueno déjala pero si quieres hacer algo por el alma de tu hermano simplemente prende una vela dile que todo está bien aunque el hermano ya había dicho que él se iba a ir cuando la mamá desencarnase entonces bueno en ese caso no se podía hacer mucho a ti te dijo eso a mí me dijo que se iba a ir cuando porque yo le dije hay un pacto con tu madre y me dijo sí el pacto fue yo te voy a cuidar hasta que te mueras entonces si tú vas a cuidar a alguien hasta que se muera qué importa si tú estás desencarnado o no puedes hacerlo desde otro plano y la única que puede anular ese pacto es la madre en esos casos no se puede hacer nada simplemente bueno lo que le falta a tu mamá en desencarnar ¿no? entender de que tampoco el hermano está sufriendo el hermano está cumpliendo un pacto que hizo en vida por eso digo los pactos son muy importantes es tomarlos en cuenta en lo posible por último poner condiciones yo te voy a cuidar mientras esté vivo porque si no nos pasamos todas las existencias cuidando entonces por eso también en esta era de la espiritualidad se toman en cuenta mucho los pactos ¿no? ok y romperlos por ejemplo también otro caso que hablábamos hay mujeres que tienen abortos espontáneos que no hacen los duelos ¿sí? de repente yo estuve esperando un bebé no me di cuenta que estaba embarazada lo perdí no le di mucha importancia pero no puedo quedar embarazada de nuevo entonces ahí también hay un duelo el útero se vuelve como una tumba y una tumba no crea vida entonces hay que hacer el duelo reconocer a este ser que así haya estado 24 horas en tu vientre estuvo fue vida ¿no? claro si sabes que estuvo y darle ese lugar hay que reconocer a los excluidos y en los duelos a veces no los reconocemos decimos no mi mamá tuvo una pérdida ¿lo cuentan como hermano? no ya eso genera un desorden en el clan y energéticamente y espiritualmente hace que el dolor de este ser que no está siendo reconocido se reparte entre todos los otros hijos y eso lo he visto mucho en constelaciones cada vez que alguien está cargando con algo o está mirando al suelo yo lo que le pregunto es ¿tu madre tuvo alguna pérdida? sí ¿lo cuentan como hermano? no bueno parece que alguien está ocupando ese lugar es como un lugar por ejemplo si antes de ti hubo un bebé que no nació y tú eres el primer hijo y tú dices yo soy el primer hijo pero en realidad no eres el primer hijo porque antes de ti hubo alguien tú estás ocupando el lugar de ese desencarnado y adivina qué si tú ocupas un lugar que no te corresponde no tienes la energía vital estás como un ente flotando ok yo tengo dos así antes de antes de ti ajá mira por algo apareció la información gracias a tus ancestros entonces ahora ¿qué número de hijo eres? sería como el quinto y antes porque tenía dos tengo dos hermanos ajá antes y fueron dos intentos ajá y yo ya fui el que sigue el quinto claro antes te contabas como el tercero y ahora eres el quinto bueno está buena la información préndele una velita a cada uno de tus hermanitos que quizás te están acompañando y reconocelos y diles aquí estoy yo hoy los veo los reconozco honro su vida y a partir de ahora tienen un espacio en mi corazón y en el clan esto sentí bonito sí yo creo que están por aquí así que así que bueno sí es muy importante reconocerlos como digo la muerte es un paso a una nueva vida una vida distinta y en la medida que nos empecemos empecemos a amistar con esta energía de muerte hay mucha gente que le tiene miedo yo en realidad no le tengo miedo y hay una frase en constelaciones solo tomando a la muerte o aceptándola puedes tomar a la vida si no tomas a la muerte no puedes tomar a la vida estás en un espacio como en un limbo ni lo uno ni lo otro estás flotando entonces bueno eso hay algo más que consideres importante que se deba mencionar alguna historia que crees que les pueda gustar a la gente solo me gustaría a todos los que escuchen este podcast regalarles mi libro en pdf ok a todos los que me escriban ya después te paso el número a qué a qué número el pdf bueno virtual para que todos tengan acceso del libro la mente es la puerta al espíritu porque ahí habla mucho del proceso evolutivo y puede ayudar mucho a entender lo que vivimos constantemente ok de todos modos también los libros que menciona Ico también los tiene físicos los pueden conseguir en amazon me parece les vamos a dejar los enlaces en la parte de abajo por si los quieren conseguir en físico está la mente es la puerta al espíritu y al encuentro con la abuela ayahuasca que también está bueno Ico muchísimas gracias de verdad por venir desde tan lejos a platicar con nosotros pues a todos hacerles una invitación de que esta parte de los duelos pues no los dejen abiertos porque de alguna u otra manera pues si nos nos afectan no podemos desarrollarnos de una de una buena manera así que vamos a dejar tus tus contactos los vamos a poner aquí los vamos a dejar en la descripción para que pues puedan ponerse ahí al tanto las terapias a distancia me imagino sí a través de zoom ok y también en Perú estás en o ahí ya casi o no das tanto presenciales no tanto presenciales pero bueno si me escriben podemos ver con tiempo porque la gente está un poco llena ok perfecto pues entonces Ico muchísimas gracias de verdad de todo corazón algún último mensaje que quieras mandar y despedida para la gente que nos esté escuchando primero reconocer y honrar a las personas que están y que se han quedado hasta este momento porque en realidad son temas que a veces nos cuestan mirar observar y aceptar pero si están aquí es por algo quizás ese dolor o ese sufrimiento ya no es necesario cargarlo así que dense esa oportunidad de reconectarse con la vida para vivir sin culpas y de repente hasta vivir por los que ya no están así que bueno ese es el mensaje que les dejo perfecto pues muchísimas gracias Ico y a todos ustedes de verdad muchísimas gracias por quedarse a ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en un siguiente capítulo hasta pronto listo guau bueno aparecieron tus ancestros y para